rumbo a la Navidad, al Año Nuevo y a la visita apostólica de su santidad el Papa Francisco al Perú y al Chile la AICS y la OACRT a través del consorcio CHNBD1 y LTSC con sus matrices, filiales y corresponsalías en Chile y Paraguay el alto auspicio de Pepsi y ahora presentan edición central de verano los dejamos con ustedes su anfitrión es el señor David Alejandro Maciá señoras y señores, buenas noches tuvimos que detrasar un poquito nuestro inicio de edición central de verano a un breve apagón que afectó nuestra sede central que amenazó incluso por que no saliera mal aire tuve una buena discusión con el gerente técnico pero gracias a Dios esa discusión se acabó gracias a que se hizo la luz como el Undertaker esa fuerza divina que viene de la propia André de los hombres que reparan cada porte de luz que reparan que reparan la energía a nuestros a nuestras casas a esos hombres les agradezco infinitamente y a mi Dios que nos hizo iniciar este verano incluso antes de lo previsto o el día de ayer cuando nos mandaron tremenda lluvia para calmar el cambio climático por supuesto el cambio y ojalá que HC Horacio Cartes o quien me vea en este programa algún funcionario del gobierno al señor Barrios el ministro de la SEAM me vea a este programa y que se arrepienta de pecar en contra del medio ambiente rezo siempre todos todos los días silenciosamente para que Dios me escuche y que le haga que Dios haga el tuque a HC y que se regenere la vida eso es lo que estamos haciendo y estoy convenciendo a Agustín Gamarra que sus interpretaciones raudamente ecologistas no tienen la más debida discusión mejor dicho tienen la más indebida las discusiones señoras y señores Salinas es un idealista un hippie un hippie frustrado he analizado los posts la locución de Julio César Mora he desmontado la industria de las culpas de las estupideces estoy tomando a este país tal en serio y este proyecto que llevo años siempre muy en serio y a mi trabajo real también trabajo formal también lo tomo tan en serio como siempre y es no solo es un hobby esto del youtube sino que es mi forma de buscar la verdad y confirmarlo descartando interpretaciones aviesas y los fake news tan de moda desde que donald trump atacó a la cadena cabrón news network es decir cnn es un ataque donald trump tiene la popularidad más baja que hasta el senado puede eeuu y estados con una veniencia de demócratas disidentes demócratas y republicanos disidentes pueden frenar el el desastroso gobierno de donald trump si por supuesto se puede frenar y se va a frenar y el psoe el pp y los disidentes independentistas podrían formar mayoría absoluta y elegir a inés arrimadas como nueva presidenta de la presidenta de la generalitat catalana y frenar el independentismo y pasar página al constitucionalismo que es la fuerza más votada por supuesto y las reformas serán hechas y a favor de una Cataluña sin España dentro de España y con este breve editorial este caldeado jueves este caldeado jueves vamos iniciando esta edición central de hoy 21 de diciembre de 2017 iniciando oficialmente el verano paraguayo siempre le rezo a mi buen dios a san francisco de sal padre hijo de espíritu santo amén vamos señores a ver a ver quiénes suben y quiénes bajan el día de hoy ok diario sube hoy ciudadanos a ver quién sube y quién baja hoy victoria de rimadas i 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 Gracias. 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 El Dow Jones, el Nasdaq 100, el S&P 500 y el Nasdaq Composite por ganar entre los 2.684,57 y los 24.782 puntos. Nadie baja a recibir las balas del terrible Nelson Rockefeller, se declara desierto por falta de candidatura de ciencia, les viene por encima las dunas, el cancañón de Corrado. Vamos a unición, sí, señores. Estuve hoy, sí, señores. Está o no. Sube hoy, está o no que condena a abrumadores de su decisión de Estados Unidos de reconocer Jerusalén como capital de Israel. pero va a bajar, recibe las bases terribles el Michel Obama el Michel Obama tiene una gran reducción fiscal el momento de los deportes sube hoy, señores sube un sal que anotó con el peso en el 90 el menlo, que rompe la esquina va a bajar sube al vamos a volver a bajar, señores Paolo Jonathan Favro por entregarse en México ha acusado de abusar de dos minutos vamos a seguir quien sube y quien baja en el ámbito de los espectáculos sube hoy, señores vamos a ir directo al ámbito a unición de entretenimiento sube hoy, señores Johnny Lozada por cumplir medio siglo de vida sube a lo más alto del Teatro Chino vamos a ir a bajar, recibe las balas de J. Leno señores Justin Bieber por el Corazón de Convivientes de la clase G para la Navidad vamos al siguiente ámbito ¿sabes qué dice? arrimadas la ganadora del 31 de por mi a lo más alto la candidatura de Ciudadanos ha ganado más en un millón de votos ha tenido arrimadas durante su discurso con la americana vamos directo al siguiente al siguiente ámbito a dinero en imagen a ver quien sube y quien baja hoy en el ámbito económico subió el IPC de México que ganó 112 puntos a lo más alto es la torre latinoamericana pero bajo si, señores para que cambia el significado de la parte hacker dejaron de ser delincuentes pero bajo si, señores la encuesta que revela el destino señores de los mexicanos vamos a ir quien sube y quien baja gracias a Excelsior el periódico de la vida nacional señoras y señores nuevo y a lo más alto de los pinos los precandidatos que pueden estar en los esports las rampinas de voto pero bajo si, señores son de pertenecencia en caja de escalera 5 hasta 19 de septiembre vamos al ámbito deportivo también en gotera a restaurante es el que me quieren subir y que me hagan todo deportivo sube hoy Rusia que tendrá marca personal contra los revendedores allá en el Mundial de Rusia trabaja la última tarde del año entre Cristiano Ronaldo y Miguel Messi sube el anterior subió a la Azteca y el posterior lo bajó a recibir las palas de Chicharito realmente los espectáculos sube hoy al Auditorio Nacional de México Lian Gallagher que insinua la reconociación con Manuel Gallagher también sube Edith Minel y Maribel Buena Aventurera lo bajas en señores el payaso Pennywise está de vuelta está con otro final en eso Jorge subió el subió al día de hoy subió el Merval señor y señores de lo más alto pero baja a recibir las balas de Sam del Terrible Martínez de Os Nadie se declara de cierto por falta de candidatura así que se les viene por encima el gran obelisco de Buenos Aires vamos a ver quién sube al más alto del Museo de Tucumán quién baja a recibir las balas del Terrible Jorge Rafael y de Clarín sube la prisión preventiva de Cristina Calabaza Kirchner sube hoy la prisión preventiva de Cristina de Kirchner por el pacto de impunidad contra Irán la prisión en Cana de Irán ¿qué vamos a seguir señores? ¿qué reacción al periodista de TN y el 13? subió acá grandes espectáculos deportivos primero sube hoy Mohamed en la pregunta a la bombonera pero señores en Sevilla baja a recibir las balas de Panadona en Sevilla por el Chara Toto y sorpresa en su dedicado momento de salud en el ámbito de los espectáculos sube una postruma la muerte de Lito Cruz baja Ángel Ángel de Brito no está Nicol de Humán recibe sube pero recibió las balas de Lalo Mir vamos a O Globo quien sube al Planalto y quien baja a recibir las balas de Lamp quien sube ahora 29 minutos señores señores al mediano la hora 21 señores sube hoy sí señores a lo más alto del Planalto el gobierno que confió la negociación pero dice que no tendrá control de la empresa de aeronáutica pero va a recibir las balas del terrible Lamp Piau trabajadores el veto a la venta y la reestatización de la empresa vamos al ámbito de los económicos sube hoy señores señores el vivo vespa señores subió hoy a lo más alto del Banco de Brasil en Brasilia por ganar 2,4% también sube reformar Roma es como limpiar espinja con cepillo de dientes el tiempo va a ser el ámbito económico señoras y señores tres pero paréntesis dice que el futuro basado en la economía de bajo carbono recalbó no eran de los espectáculos señores sube hoy el cambio de recalbó de Oliveira el santo fue el atlético de Mineiro pero vamos a seguir señores finense que hizo contra confed mirando al flamengo baja recibir las balas el terrible el héroe subió a lo más alto del Manacaná en el río de Janeiro en el ámbito de los espectáculos a ver quién sube quién baja hoy en el ámbito espectáculo sube hoy en lo más alto del teatro nacional de Brasilia señoras y señores la realidad ahora se iban para variar a la trampa la crisis dio un show ya en el primer minuto como marecita la loca que hizo relaciones importantes sobre la acción de Dawn por Sabine pero baja recibir las balas del terrible Miguel Palabella una de las escenas que siguieron las relaciones en la trampa pese a los gran actores encubiertos fue todo mexicano lleno de pausas y bien más ridículo que emocionante vamos a ir señoras y señores a Chile la tercera a ver quién sube y quién baja el día de hoy sube hoy a Torres contra María dos y señores que no rey que vuelve a ser que no se oye mucho este es una mucha recogida pero si señores que no no el diablo cámara 16 de enero en la región metropolitana por la visita del pago a San Francisco vamos a ir directo a la economía a a la bolsa de Santiago bolsa de Santiago señores señores sube hoy si a lo más alto de la torrenta nadie sube pero baja a recibir las balas del terrible pero blanco eliza que perdí 1,41% vamos al ámbito deportivo sube hoy al estadio nacional San José el experto que llegó a Chile tras la huella de Marcelo Bielsa y Jorge San Paoli en ya San José en el AUC pero son señores Mario Salas es el nuevo entrenador de Scott en Cristal del Perú causa del ámbito de los espectáculos señores sube hoy el libro con mujeres con mujeres macanas sube hoy a lo más alto ya te hace un escafé de las altas suventura pero baja a recibir las balas de Jack Marshall suventura atacando a detestadas por nueva novia poco después de tener un francisco es un pobre pelotudo vamos al siguiente ámbito última hora sube hoy al cerro de Escandú señoras y señores las protestas frente a la candidata de Asunción de ni de ni una menos si señores los deportes 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 económicos sube hoy sí señores la penosa inversión de Sandero Peña cinco veces más quemadito actúa pero baja sí señores la esposa de Elio Moño pide al EPP negociar su liberación recibe las balas del terrible sube al último que dice que va a ganar se declara de cierto por falta candidatura de Asunción se les viene por encima las dunas de San Cosme y San Ramien 21 horas 36 minutos al ámbito deportivo sube hoy el nudismo camino de la Olimpia en la Diertadores y la relación de los días que se conquista la Copa Paraguaya no se lo baja nadie se declara de cierto por falta la candidatura de Asunción se les viene por encima las dunas de San Cosme y San Ramien en ámbito de secretaria lo sube hoy señores por completar la catedral de Asunción y con 2018 pero bajo señores Antonín Leizamón nada regla de cierto por falta candidatura de CES se desviene por encima las dunas de San Cosme y San Ramien y así termina esta edición central de esta noche muchas gracias Ande por 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 poner nuestra edición central que estamos sin ahora y no quiero ser muy pesimista no quiero ser pesimista no me obligan en una situación pues tengo fe en Dios Todopoderoso Buenas noches Paraguay Buen día España Buen día España en una España muy buenos días España Buen día Brasil Good night USA Buenas noches Chile México y Argentina muy buena suerte para todos y que Dios les bendiga y les acompañe siempre un saludo por un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.